Si yo fuera de esos güeyes que andan quemando, no hombre, locos No te alejes nunca de los joanos, pero nunca los veo, güey, son de allá, de Cancún Por más joanos, güey, la neta, me cayeron muy bien los joanos Todos los joanos me cayeron muy bien, güey, la verdad, mis respetos Mis respetos para Cris, así se llama, el joano El joano mayor es Cris El David La Danielona La Yuanota Este, y la otra prima de Yuanota, no me acuerdo cómo se llama Y como no le hablé para nada, mamá, para los buenos días, güey, no me acuerdo cómo se llama Pero, pues sí, ellos me cayeron muy bien, son muy... Son muy, ¿cómo se llaman? Son muy amables, güey, son muy amables Y hicieron un gesto chidote, güey, mamalón, la neta Quieren que entre pura gente con perfil europeo Casi todos tenemos en el planeta, güey ¿Qué dice? Yo siento que tú que ves a una... a una nalgona en el antro y le pagas la botella más cara Güey, yo no me pago ni para mí, perro Yo no me pago ni para mí, ¿tú crees que le voy a pagar a una random? No manches La Yuanota no se llevó mal con la Draco No, 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 se llevan bien Ni que fuera San Pedro, no, güey, pues yo también pienso lo mismo Cristian Ruiz Yo les dije a los Yuanos, les dije Yo no voy a llevarlos a San Pedro porque a mí no me van a dejar pasar por mi tono de piel Yo así se los dije, a mí no me van a dejar pasar Si voy para allá Total, ellos se fueron con esa finta, pues por eso no fueron allá a San Pedro Porque podría ser que no querían llevarse esa experiencia de que lo sacaran En cambio, imagínate, en barrio antiguo, en el Ambia No me dejaron pasar, güey ¿Por qué? No había un motivo, ¿por qué, güey? La que había reservado la mesa Salió a decirles que era Daniela y que quería que me dejaran pasar Y ni aún así, querían preguntar arriba, ¿por qué? O era por mi código de vestimenta que no tendría por qué haber sido eso Porque yo traía Un pantalón, una camisa y unos tenis, como todos O porque traía el cabello largo ¿Cuál es el problema de traer el cabello largo siendo hombre? No entiendo, ¿cuál sería el problema? O sea, ¿qué dañaría la imagen? No entiendo Dice, no hace eso, es de la botella de 30 mil, güey La neta Así es, aquí el obra salcido, por lo menos en Nuevo León Es muy común eso Aquí por lo menos en Nuevo León, en la parte de San Pedro Es muy así, güey, los antros En los antros de San Pedro podrás ser rico Podrás ser millonario Si te envían humildón Mamaste, no te dejan pasar Y si te dejan pasar hasta atrás Donde no se vean los del frente, güey A la peste, cracks Pero nada, güey Si supieran que es una residencia Nada, pues que les digo, chan Yo la verdad, yo no estoy como para darme peleando con esa gente ¿No me quieren dejar entrar? No pasa nada ¿Quién se va a quedar sin mi servicio? Sin, 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 sin Yo voy a pagar Yo siempre que voy a un lugar pago chido, güey Y de hecho le puedes preguntar a cualquier mesero, güey Cualquier mesero que me ha atendido a mí En cualquier restaurante Yo siempre le he dejado buena propina Y cualquier güey que me llegara a ver Y se va a acercar a mí De hecho a los restaurantes que yo voy Siempre me atienden los mismos meseros Porque saben que siempre les dejo buena propina No existe ahorita alguien que me deje Que me haga mala cara en ese aspecto Ahora imagínate Voy a un antro Y por lo general cuando yo voy a un antro, güey Es lo que pago normalmente De 4 a 8 mil pesos más o menos Y aún así, güey Es más que muchas mesas que se cooperan entre todos Entonces No me quiero dejar pasar por X o Y cosas Porque como me veo Me vale madre Voy a un lugar donde si vayan a querer, güey Que yo les de mi feria Porque al final a eso vas a un antro No solamente a pasártela bien Sino a que el antro quiere el dinero Por eso es eso Porque quieren dinero Si no lo quieres recibir Tú va a ver otro güey Que sí va a querer Mi dinero Así funciona este rollo Pero la gente se deja guiar mucho Por las apariencias Si te ven así Con el cabello largo, güey Como yo O no me ven bien arregladito Automáticamente este güey No tiene feria O este güey esto Este güey Pues bueno Si te quieres ir con esa finta Pues te vas, güey O sea O sea Yo ya estoy acostumbrado a esos tratos, güey Y tú dirás Es que no deberías de acostumbrarte Le digo No Digo No Pero es que aunque hagas algo No se hace nada Por lo menos en Nuevo León Porque yo al principio Sí me ponía muy al tú por tú Pero no servía de nada Entonces simplemente dije Ah, no me voy a dejar pasar el canal ¿Por qué? Pues bueno Yo me voy a un lugar Donde sí me van a aceptar, güey Donde no va a haber problemas Entonces pues siempre voy a esos lugares No hay tanto problema Y lo que le digo, güey Así es como te das cuenta Para que hagas una cuenta más grande Simplemente le dejas ir a esos lugares Donde no te van a tratar como quieres Y vas a ver como que esos güeyes Solito se ponen la soga al cuello Asesinato triple A ver ¿Qué dice? Ya van dos veces a unos santos Allá en Nuevo León Y se ponen de mamila Hasta que les llega la demanda Y ese portán bien amoroso La neta El Jair González A ver El chilete ya se sacó la vuelta, güey Eso sí, güey Ya ni mis primos Que están en Estados Unidos Y si dejan pasar Ya no discriminan tanto Como acá en México, güey Es que es lo que la gente No entiende y no lo cree, o sea Hay gente que piensa Que en México no existe el racismo Y le digo No mames Si supieras como le dicen A los foranios Aquí en Nuevo León No manches O sea, la gente Que es súper así, güey No, 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 no Juan, decirte Que hay gente Que no acepta a los foranios Porque les quitan el trabajo Ah, sí te lo dejo, güey O sea, la gente Es muy así Que en Nuevo León Lo tienen muy metido en la cabeza Tienen el racismo Muy metido en la cabeza Güey Y la xenofobia Todo lo que quieras, güey Como que en Guacatela Creo que lo mataron Sí, lo mataron ¿A qué costo, güey? ¿Y quién fue? Ya lo vi 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 No mames, güey Y viene por mí Uy Uy No, me fui de carne Dominando Imparable Vamos Tiene que ser, güey Sí, 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 sí No, güey Nada de eso No, nada de eso Es como que Ay, güey Qué pereza me da esa gente La neta Ya no quieren que pase Bueno Yo me voy a un lugar Donde sí quieren que pase No batallo Yo no estoy para bandar Batallando ya, güey Yo cuando yo quiero Tener mi día libre Lo quiero disfrutar Mi día libre No quiero que me hagan caras O así A ver A ver A ver ¿Qué? Qué? Queda un pedazo Ahí, 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 ahí Todo bien, todo bien, todo bien Ahora sí Dice Una última partida conmigo ¿Dónde está la draconiana? Una última partida conmigo Pues que te meta, métete Métete, métete Te acabo de mandar mensaje pero no me contestas Te acabo de mandar mensaje a la draconiana Y no me contesta A ver ¿Dónde está? Ahí está A ver si es esto Ok Vamos a darle ¿Le volviste el búho de su jefe? La neta ¿Nunca jugaste contra Jimmy? Sí, sí me voy a tocar con él ¿Me escuchas? ¿Hola? Gracias por ver el búho de su jefe